Eh, eh, lo puto primero, yo aquí soy el puto rey y aquí yo soy el puto presidente Eh, tú sabes qué es lo que hace el presidente, no, yo no sé qué hace nuestro presidente Si soy yo, es verdad, yo soy el presidente Eh, pone un firme frente al presidente, yo, que no sabes qué hace el presidente ¿No? Yo os contaré qué hace el presidente, ¿por qué? Porque soy yo y también soy el rey, pero, eh, dice El presidente va a un hotel de cinco estrellas a comer, a cenar y desayunar a farlopa Con una puta a la que pega y que no cobra, hay dos policías que no lo arrestan, lo escoltan Son chavales con 18 en la obra, un colega en cámara en las tres meses que no cobra Pero como está y le suda la polla, no está tan como la gente que sobra Politismo hacia España, fuego a el rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas, demónica y nunca suena Politismo hacia España, fuego a el rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas, demónica y... Cada vez que veo un meeting hablando de impuestos me cago de risa ¿Quién coño le paga más a un policía? Con un broce por pegar palizas Antes que un ser dominimo, mi primo distribuye tiza, no es traidor quien avisa No es amor, si cada beso se cotiza, yo Las cosas cambian y cambian deprisa, cogen un broce y se lo automatiza Antes jurraban con entor a cuatro robots, hacen seis mil camisas A las chicas en la fuerza, desde pequeñas a ser modelos de revista Y a los chavales a ser futbolistas, batalla y fiesta, yo Mi desconfianza por instinto básico, pago metálico rápido Ir contra la autoridad, vértigo, yo tengo una pipa y es un ejército Al ministro se le ayuda a enfermar, porque pa' él siempre hay médico El trillen de España es sintético, parecen pollos transgénicos Politismo hacia España, fuego a el rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas, demónica y nunca frena Politismo hacia España, fuego a el rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas Al fuego a leña, a toda la caña, que fácil una guerra entre Cataluña y España Eso a ellos les cuesta una campaña, y usan las urnas pa' que si luego las amañan ¿Qué te piensas? Que no tengo pacientes, de que vuelo los que me devuelven a las rentas Los peajes sobran desde los ochenta Yo aprieto pa' que aprendan Junto la frase como un granaje de un Rolex pa' que te tonen dentro tu auricular ¿Sabes por qué el rey se fuga? ¿Por qué la monarquía no signifuga? El rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas, demónica y nunca frena Politismo hacia España, fuego a el rey, ni ley, ni bandera Always desean que te esperas, demónica y demónica y esto es el juego del dinero Quien tiene, tiene y quien no va al rendero No fuiste a la universidad, no tienes un título superior Ya no nos vales, este es el juego del dinero Quien tiene, tiene y quien no se va al vertedero Unos estudios no harán que vaya primero Pero quizás ser el presidente sí, o ser su hijo Money Game 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 Gracias por ver el video.